Hola amigos, ¿cómo están? Ya vieron los eventos que están organizando donde se va a presentar Luis Alberto Aguilera para todo este año. Bueno amigos, en su página oficial de LuisAlbertoAguilera.com, chequen donde dice presentaciones. Ahí están las presentaciones que se va a presentar. Aquí empieza ya amigos. Miren este, el 12-11-23. Eddie Baker y The Trumpet's Trio, The Venue, en Los Ángeles, California. Aquí ya están las fechas donde se va a estar presentando el 14-11-23. Bueno, aquí sí no entiendo donde dice 23-12-11. Me imagino que están diciendo del 12-14 de noviembre del 23. Bueno, pero de todos modos, déjenme checar bien exactamente a qué se dice este año. Porque no dice el 2017, todo dice el 23-23-23. Pero ya aquí en el canal, en su página oficial de Luis Alberto Aguilera, aquí ya están las fechas. ¿En dónde? ¿En qué lugar va a estar? En Los Ángeles. Aquí en esta fecha donde dice New Orleans Jazz Festival. Va a estar en Orleans, Los L.A. En Phoenix, Arizona también él va a estar el 16-11-11. El 18-11-23 va a estar también en San Francisco, California. Aquí también va a estar en Austin, Texas. Y el 12-11-23 va a estar también en la ciudad de Nueva York, amigos. Así, amigos, que de todos modos, cualquier cosa, chequen aquí la página oficial de Luis Alberto Aguilera. Pero aquí sí está un poquito confundiendo las fechas, porque no se le entiende realmente la fecha. No sabemos realmente si es 12-11-23. ¿Qué significa 23? Porque no sé si es el 12 de noviembre, 23. 14 de noviembre, 23. 16 de noviembre, 23. 18. 20. 22 de noviembre. Y todo eso. Pues de todos modos, un saludo, un shout-out para Premier Music Crew, que están organizando todas estas presentaciones de Luis Alberto Aguilera. Sí, amigos, que chequen los eventos, las presentaciones en la página oficial de Luis Alberto Aguilera, para que ustedes sepan en dónde él va a estar. Si ustedes quieren estar presente o si viven en esa zona, pueden también comprar los tickets. La única forma que cuando le hice Bike Ticket aquí, no me salió el link para los tickets. Yo creo que ahí sí tienen que componer ese link, porque no sale para comprar los tickets todavía. Pero de todos modos, amigos, ahí pueden checar todo lo que está pasando con Luis Alberto Aguilera en su página oficial, luisalbertoaguilera.com. Pero de todos modos, yo le voy a estar trayendo todo lo relacionado con Luis Alberto, todo lo que esté pasando con Luis Alberto. En cualquier momento, ahí les hago un live streaming para hablar de todo eso. De todos modos, amigos, nos vemos pronto. Víctor Carrió, como siempre, aquí, representando, trayéndole la nota, aquí en Farándula, todo lo que está pasando en las redes sociales. See you soon, guys.